Sobre la base de la construcción de un país que aumente sus exportaciones con valor agregado para fortalecer sus reservas, para consolidar su moneda, para recuperar el crédito hipotecario, para consolidar los proyectos de desarrollo de lotes con servicios, para incluir a las personas con discapacidad, porque no son un número. Quiero convocar a que entendamos que la Argentina que viene es la Argentina del abrazo del campo y de industria, del interior y la ciudad, es la Argentina del desarrollo ferroviario, de empresarios y trabajadores sentados a la misma mesa construyendo en la suma de capital y trabajo más desarrollo argentino. Quiero convocarlos a que tengamos la capacidad de poder poner un punto final a la idea de la destrucción del otro, a la idea del amigo-enemigo. Si hay algo que ha quedado claro en esta elección, es que la grieta se murió y empieza una nueva etapa desde el 10 de diciembre en mi gobierno. Saben ustedes que no soy de los que les gusta insultar, que no soy de los que les gusta destruir al otro, que soy de los que creen el diálogo, que soy de los que creen los consensos. Así, aún valiéndome críticas, me he movido toda la vida y así me voy a mover el 10 de diciembre como Presidente de la República.